Música 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 Dijo a mis padres, cuando les hablen, yo te amaré. Joaquín Martínez dice rancho escondido, a ver quién más quiere bajar. Soy flor del río, me ha pedido, porque por nombre de ella pasó. Por acá dice esto, palita pero de corazón muy linda. Ay, eso sí. Para acá, como saltaron, también salieron, no se les olvidó dejar su dedo por acá en el coche. Y van a subir para acá para seguir participando por el sombrero. Es el sombrero calentado. Para que se los dieran a los bailes, que se quedan seguros, seguros. Pero no, 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 no. Son los meros monstruos. Así es, así es. Cerca del pueblo, cerca del pueblo, cerca del pueblo, se había muerto del corazón. Pero el primer sombrero, que es el de hombre, ese es el que vamos a regalar primero. Que la enterraron, allá del pueblo, cerca del templo, se les olvidó. Ya, ya nos pueden dar flores para aquí, saluditos y abrazos a la mujer. Ahora comprendo que mi cariño fue flor del río, bella ilusión. ¿Dónde estamos una mano santa por aquí? Vamos a buscar por acá. Y tu recuerdo es que la vida es que no están entre nosotros, pero pues no. No, 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 no. ¡Gracias! Gracias por ver el video.